A través de un comunicado, la Secretaría de Salud informó que a partir del 1 de enero podrás recibir atención médica con tu CURP en el Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI. El tipo de servicio brindado por el Instituto será gratuito y sin restricciones. Para recibirlo deberás presentar tu CURP Acta de Nacimiento. Este órgano será descentralizado de la Secretaría de Salud y los servicios que ofrecerás serán bajo criterios de universalidad, igualdad e inclusión. Las personas sin seguridad social podrán ser acreedoras a atención médica de calidad y recibirán medicamentos gratuitos porque no necesitarán afiliarse ni pagar cuotas. En caso de que no conozcas tu clave única de registro de población, esta puedes consultarla en este enlace, en que solo deberás escribir tu nombre, edad y género para poder obtener la información que deseas. Con el INSABI ya no será necesario acudir a algún módulo, recibir póliza ni afiliarse, tampoco se solicitarán pólizas de ningún tipo. Tampoco pagarán cuota alguna y serán atendidos en las unidades médicas como ocurría con anterioridad. Si tú cuentas con póliza de afiliación, no necesitarás presentarla porque el documento perderá su efectividad a partir de la fecha estipulada. Cabe destacar que el Instituto reemplazará el Seguro Popular, pero de acuerdo a la información proporcionada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, quienes estén dentro del seguro no perderán derecho a su atención médica. El proceso de transición comenzará de forma paulatina, por lo que se recomienda que las personas dadas de alta o que hayan renovado recientemente su trámite se mantengan informadas sobre modificaciones y trámites. Los requisitos. Primero deberás vivir en territorio nacional. No deberás ser derechohabiente del INE y del ISTE. Deberás presentar tu CURP, INE y barra o acta de nacimiento para solicitar el servicio. Podrás acudir a los centros de atención del Seguro Popular. CURP, INE y barra o acta de nacimiento para solicitar el servicio.